Y obras como esta nos permiten el ver que ese sueño de una puebla diferente y mejor es un sueño que estamos construyendo día a día. Era un sueño impensable, inalcanzable aquí en Tepeojuma y sin embargo hoy con lo que se está construyendo ya del puente se empieza a vislumbrar ese camino que nos va a poder llevar a Epatlán. La obra que comprende la modernización y ampliación de 6 kilómetros de camino y un puente vehicular de 30.7 metros incrementará el desarrollo comercial de los habitantes de Tepeojuma, Los Agüehuetes, San Miguel Ayotla y Epatlán. Por supuesto que van a permitir a los productores sacar sus productos, van a poder permitir a los campesinos tener mejores ingresos y ese es el objetivo fundamental. Sí, como hartos pasan de San Juan, San Miguel, Tío Panclán, ya van a pasar para acá, ya les va a agarrar más cerca como para ir a Puebla, a Sina, se agarran más cerca. Con obras de drenaje, pavimento y señalamiento con un ancho de 7 metros y un espesor de 5 metros de carpeta se mejorará la vida de los habitantes, aseveró el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Roberto Grajales Espina. Con la modernización y la ampliación de este camino vamos a beneficiar a un total de 11.733 habitantes porque se acortará el tiempo de recorrido en las distancias entre Tepeojuma y Epatlán. Vamos a beneficiar a más de seis municipios. Una vez concluida esta obra, incrementará el desarrollo agrícola y ganadero de los habitantes. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.